Música Hasta el año 1910, parte de la costa de la ciudad de Santo Domingo era sede del matadero municipal y el vertedero de la ciudad, y no contaba con ningún atractivo. La situación comenzó a cambiar cuando se construyó el llamado Paseo Presidente Villini, que era una corta avenida costanera situada cerca de la desembocadura del río Osama, entre las calles 19 de Marzo hasta la Espaillat, y se componía de dos vías paralelas separadas por un núcleo central sembrado por árboles de almendros y una hilera de bancos. Este lugar se convirtió en un gran atractivo y le daba un aspecto diferente a la ciudad, pero existía preocupación porque el aspecto del resto de la costa era muy desagradable, ya que ahí solo se veían los patios de las casas de una ciudad que vivía de espalda al mar. En 1911, Ramón Cáceres hace el primer paseo costanero, que fue lo que se llamó el Paseo Presidente Villini. Una avenida amplia con una isleta y una serie de balaustradas y bancos que hizo que uno de los paseos más populares de la ciudad de Santo Domingo era ir a pasear en el Paseo Presidente Villini. Cuando Rafael Leónidas Trujillo asumió el poder en el año 1930, el ingeniero Ramón Báez López Pena le propone a Trujillo construir una avenida en toda la costa de la ciudad. La dificultad la tendrían con los propietarios de algunas casas de vacaciones y otras construcciones que se habían hecho y que para hacer la vía tendrían que confiscarles esos terrenos. Cuando se propuso la construcción del Paseo Costanero, todas las familias que tenían propiedades en la zona se opusieron, porque ellos tenían que ceder parte de sus tierras y su acceso privado al mar. Lo que era el Paseo del Sur, o sea la Avenida Independencia extendida desde el Parque Independencia, todas esas casas daban el frente a la Avenida Independencia. Eran quintas grandes, estancia de 2, 3 mil, 4 mil, 5 mil metros que tenían en su patio el Mar Caribe. Incluso muchas de ellas tenían unas pequeñas piscinas de agua de mar. A finales de 1931, la Junta de Ornato de Santo Domingo, nombrada por el dictador Trujillo, dispuso el inicio de los trabajos de construcción del primer tramo de la referida vía. Los trabajos se comenzaron con unos 20 reclusos, con dos yuntas de bueyes, machetes y hachas. Pero al poco tiempo de iniciada la obra se produjo una litis, porque el ingeniero José Ramón Báez López, encargado de los trabajos, fue sometido a los tribunales por los propietarios de los terrenos, quienes acusaron al ingeniero de entrar a una propiedad privada sin previa autorización. Por eso, cuando se comenzó a construir la avenida, Trujillo puso a disposición de Moncito un grupo de guardias armados, para que nadie dudara que era una obra del gobierno. Yo creo que una de las mejores decisiones a nivel urbano en Santo Domingo fue la construcción de la avenida Costanera, que hoy conocemos como Malecón. Otro elemento criticado en la ejecución de la obra fue la destrucción de un tramo considerable de la antigua muralla de Santo Domingo, así como el Fuerte de San Gil y otros restos de fortificaciones coloniales. Después de trabajar varios años, la avenida fue inaugurada en medio de una gran celebración, el 23 de febrero de 1936, con el nombre de George Washington, coincidiendo con el día del natalicio del primer presidente de Estados Unidos. En principio, se barajó el nombre de USA Marine Corps, para llamar el paseo costanero construido por Trujillo, porque el dictador estaba muy agradecido de los marinos norteamericanos, que fueron quienes lo impusieron como jefe de la policía, tras su retirada de la invasión de 1916-1924. Con esa vía, se le dio a la ciudad un frente marítimo, y creó en Santo Domingo un perfil diferente. Y fue una avenida pensada con mucha sencillez y mucha sensibilidad, ¿no? Ese paseo continuo con palmas canas, que le daba el frente a una serie de edificaciones importantes, se convierte en la era de Trujillo en el gran espacio público de la ciudad. Todo lo que se hacía en la era de Trujillo terminaba con una manifestación o un desfile en el malecón. Para sorpresa de algunos analistas, esa avenida es una de las pocas obras construidas durante la dictadura que nunca llevó el nombre de Trujillo ni de ninguno de sus parientes. Para que cobrara más importancia la nueva avenida, se iniciaron en su entorno una serie de obras como fue El Obelisco de Santo Domingo, una estructura de 40 metros de altura y adornada con banderas dominicanas. La obra fue oficialmente inaugurada el 11 de enero de 1937 para conmemorar el cambio de nombre de Santo Domingo a Ciudad Trujillo. Junto al Obelisco se construyó el Parque Ranfis, que luego cambió su nombre y pasó a ser Eugenio María de Hostos, que fue diseñado por Guillermo González e inaugurado el 26 de diciembre del año 1937. En la misma zona, en el año 1940, se construyó el Palacio del Partido Dominicano, cuya edificación ahora está ocupada por el Ministerio de Cultura. Entonces se crea un conjunto de Obelisco, Parque y Partido Dominicano. Hasta ese momento, la avenida George Washington simplemente era un tramo, era simplemente un tramo de uno o dos kilómetros, que solamente comprendía ese tramo del Parque Ranfis hasta entonces uno o dos kilómetros hacia el oeste. Pero es luego para la celebración del Centenario de la República que se une lo que es el Paseo Presidente Villini con ese tramo del Obelisco. Entonces se construye también lo que es el Monumento al Tratado Trujillo Hall. Y está más adelante el Obelisco Hembra, que es un monumento que se hizo en los 40, conmemorando el pago de la deuda externa. Más adelante está también el Hotel Jarago. Era el malecón, fueron escenarios del despliegue de la dictadura de Trujillo. Para poder unir el tramo de la avenida George Washington con el Paseo Presidente Villini, fue necesario eliminar el Matadero de Santo Domingo, una obra construida a principios del siglo XIX por el ingeniero Osvaldo Baez. Desde ese momento, el malecón se convierte en la avenida de entretenimiento y esparcimiento para los residentes en Santo Domingo y personas que venían de diversos puntos a la capital dominicana. Comienza a realizarse en esa vía los grandes desfiles militares y del carnaval. Ya la ciudad adquiere una connotación de dar el frente al mar. Ya en 1942 se construye entonces una de las primeras edificaciones emblemáticas de la ciudad de Santo Domingo, que es el Hotel Jaragua, de Guillermo González, dar frente al mar. Como mismo trae el discurso Guillermo González, que es el pionero en construir una pieza dando frente al mar, claro, precedida del Paseo Presidente Villini, en 1942 entonces se construye el Hotel Jaragua. Entonces eso crea la impronta de que ya todas esas edificaciones no dan la espalda al mar, sino el frente al mar. Más adelante, para la celebración de la Feria de la Paz de Trujillo en el año 1955, se construye una serie de edificios que serían los pabellones de la muestra. Y en esa ocasión la avenida George Washington se extiende hasta lo que es hoy el Centro de los Héroes. El ingeniero Ramón Váez López Pena, hijo de Osvaldo Váez, que fue también un ingeniero municipal, extiende entonces esa avenida George Washington. Entonces se crea el malecón de Santo Domingo, uniendo el puerto con la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre. Luego entonces esa avenida se extiende y llega hasta San Cristóbal, que es la tierra que vio nacer a Rafael López López Trujillo. Han pasado los años y todavía el malecón es el lugar donde concluyen grandes desfiles y festividades de la capital. Además, el malecón sigue siendo la avenida para realizar los desfiles militares y el desfile del Carnaval Nacional. Con la construcción de esa vía se preservó el espacio para mantener una visual pública hacia el mar, contrario a lo ocurrido en San Juan, Puerto Rico, donde se construyeron grandes hoteles y edificaciones hacia el lado del mar. Aquí no, aquí tenemos ese gran paseo, con esa gran vista al mar, que fue por primera vez reconocida como un paisaje urbano en 1911 con el Paseo Presidente Villín y después reforzada con la avenida que hizo Trujillo. Durante la dictadura el diseño del malecón se mantuvo todo el tiempo, tal como se concibió y se construyó, una acera bien ancha con bancos lineales hacia el mar, el área de rodadura es el mismo ancho que tiene en la actualidad y una acera también amplia hacia el norte. La idea de poner la hilera de palma de cana en la orilla es considerada atinada porque ese es un árbol de poca copa que no estorba la vista al mar. Aunque desde un principio se planificó como un paseo, con el paso del tiempo la han convertido en una avenida de tráfico pesado por donde transita una gran cantidad de camiones, lo que le quita parte del atractivo y belleza que tiene este malecón. Cruzar el malecón en horas de trabajo es una odisea por la cantidad de tráfico pesado. Yo entiendo que se debe estar pensando tratar de volver el malecón a la escala de paseo urbano, que es la escala que realmente le corresponde. Algunas intervenciones que han permitido la construcción de instalaciones turísticas hacia el lado del mar han quitado parte del atractivo al malecón. El malecón de Santo Domingo, un espacio público del pueblo dominicano y escenario de grandes acontecimientos, ocupa un importante lugar en las páginas de nuestra historia. VideoCine Palau Canal oficial de René Fortunato en YouTube Suscríbete